Toma un oído. Profesor, ¿qué está haciendo? ¿De qué se trata este concurso? Escucha, les comprarán regalos a sus amigos. ¿Es tan malo? Mira, Serkan está contento. ¿A quién elegiste? A Ilul. También me gustaría elegirte. También me gustaría elegirte. ¿Mi turno? ¿Qué sucede? El nuevo concurso. Vaya, profesor, ¿cree que pueda volverlo a hacer? No. Pero no elegí a Songul. ¿A quién elegiste? Déjame ver. ¡Me elegiste! Escucha, quiero un regalo muy costoso, ¿de acuerdo? Profesor, ¿puedo darle una paliza como regalo? Chicos, no discutiremos eso. No gastarán más de 25. Lo importante es el valor sentimental. No puede ser. No le compraré un regalo a ella. ¿Quién te tocó? Defne. No necesito que me des un regalo. Ay, querida. No muero por comprarte un regalo. Estúpida. Ya basta, chica. Songul, siéntate. Veral, elegí el tuyo. Ilul, elegí a Serkan. Podemos cambiar. Dale el de su novio. De acuerdo. Oye, Ilul, cámbiame a mí para darle algo a Meral. ¿Quién elegiste? Cader. Olvídate de cadera, amigo. Necesito saber quién tiene a Songul. ¿Qué? ¿Aceptarías un regalo mío de otra forma? Marisa, dime la verdad, amigo. ¿Tienes a Songul? No. 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 Gracias por ver el video.